Es una de las imágenes que más han dado la vuelta al mundo, pero no es el único edificio de la ciudad taiwanesa de Hualien en este estado. Con una inclinación de más de 25 grados sobre su cara frontal, no hay más opción que demolerlo. Poco a poco, este gigantesco brazo metálico destroza la parte superior del edificio urano. Entre sacudida y sacudida se pueden ver una nevera, una estantería o un lavabo, objetos que tenían dueño hace una semana pero que hoy se confunden con el polvo. Más de una decena de construcciones de la ciudad han sufrido daños graves a raíz del terremoto más fuerte que ha sufrido Taiwán en los últimos 25 años. El epicentro se situó a escasos 25 kilómetros de esta localidad. Una semana después, esta ciudad de poco más de 100.000 habitantes intenta pasar página de un terremoto que ha causado 13 muertos, 6 desaparecidos y más de 1.100 heridos, así como pérdidas millonarias en el sector turístico. El centro de Wallen está prácticamente vacío, el ruido de las grúas y los escombros es lo único que rompe la monotonía de la ciudad. Los turistas han cancelado sus viajes, ni siquiera el mercado nocturno de Dongdamen consigue animar el ambiente, la mayoría de sus puestos están cerrados. El otro gran impacto y el más invisible de todos es el emocional. Ahora el principal reto de la ciudad en este contexto es recobrar la normalidad, pero las huellas del seismo están por todas partes.